¿Qué tal, qué gusto saludarte? Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Y a ti que me escuchas esta mañana, pues te quiero preguntar, ¿sabes cuál es el órgano más grande de tu cuerpo? ¿Qué piensas si te digo que está a la vista de todos y que incluso es muy común que lo toquen otras personas diariamente? Bueno, cuando escuchamos la palabra órgano, inmediatamente lo relacionamos con el interior de nuestro cuerpo. Sabemos, por ejemplo, pues que el corazón es un órgano, el hígado, los pulmones, son órganos porque lo aprendimos así. Desde que somos pequeños nos enseñan que el corazón bombea la sangre a todos los rincones del organismo, que el hígado, por ejemplo, procesa, descompone y equilibra la sangre, además, evidentemente, de crear los nutrientes y metabolizar los medicamentos para que no resulten tóxicos en nuestro organismo, los pulmones hacen que la sangre reciba el oxígeno del aire y a su vez que el dióxido de carbono de la sangre, pues pase al aire. En fin, los humanos inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto, lo que significa, no sé si este dato lo tenías consciente, pero que en un día llegamos a respirar entre 7,000 y 9,000 litros. Por eso es que podríamos pensar que los pulmones son el órgano más grande del cuerpo. Algunos dirán, no, Fer, los intestinos. Claro, porque el intestino grueso de un adulto, pues mide aproximadamente lo que yo mido casi, 1.5 metros. Bueno, 5, no, 53. Y el delgado, pues está entre 5 y 7 metros. Pero estos órganos ni están a la vista de los demás. No podemos tocarlos directamente, ni son el más grande, porque la piel tiene una extensión aproximada de 2 metros cuadrados y su espesor varía entre 0.5 milímetros, por ejemplo, en los párpados, y 4 milímetros en el talón. Y toda esa suma tiene un peso más o menos de unos 5 kilogramos. O sea, tú pesas 5 kilogramos, de lo que pesas 5 son de tu piel. Digo, si estás razonablemente en tu peso, ¿no? La piel es tan compleja como el corazón, el hígado, los pulmones. A ver, está formada de poros. Si has visto tu piel, es impresionante. Fíjense, tiene poros, folículos pilosos, 3 capas diferentes, que son la epidermis, que es la capa superior, la que podemos tocar. Luego viene la subcutánea y luego viene la dermis. Estas 3 capas son absolutamente necesarias para que nuestro cuerpo esté saludable, esté protegido. Porque imagínate las funciones que tiene la piel que realiza cada segundo del día. Tiene que estar en condiciones óptimas, porque si no, pues imagínate, pues te enfermas. O sea, si tú estás expuesto, ¿cómo estarán tus órganos internos? Pues imagino, no podríamos vivir. Entonces, el tema es cuando algo no funciona bien y nos acordamos de que como todo es órgano, pues entonces también debemos de cuidarlo. Para empezar, tenemos que saber que nuestra piel tiene algo que se llama melanina, melanina, la cual se encarga de protegerla contra los daños, contra los ultravioleta, porque imagínate, Carlos Armando, que nuestra piel, insisto, esté abierta. Pues entran cualquier infección y aparte los rayos te dañan los órganos, precisamente los que protege. Exacto, entonces sí tiene que tener un espesor adecuado, tenemos que cuidarla, que funcione, porque si no funciona, eso es lo que le pasa a alguien que se quema. O alguien que no está siendo operado, acabo de conocer un caso muy cercano de una mujer que se operó los brazos para quitarse piel con un cirujano que no era ni cirujano, ni era estético, ni era de ni madre, y por poco se muere porque le dejó un hoyo, una infección que le causó que se abrió la sutura y se le abrió la axila. Y esa axila estuvo al intemperie dos semanas. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? O sea, tú podías meter la mano en la axila para que me entiendas y llegar por poquito al corazón. No. Entonces imagínate lo que esa persona, pues se puede morir. Claro. Pues te infectas. ¿Quieres ver las fotos? Creo que había visto algo. Bueno, en fin, vamos a continuar con este tema. Entonces, para entender un poco mejor en palabras sencillas, los rayos ultravioleta son la radiación solar menos nociva de los rayos que llegan a la superficie de la Tierra. Porque hay otros rayos que se llaman los UVC, que son los que absorben la capa de ozono antes de llegar a la Tierra y que son potencialmente peligrosos para nosotros. Por eso es la gravedad de que desaparezca esta capa. Los rayos UVB también son captados por la capa de ozono, pero también llegan a la superficie terrestre. De los tres rayos que yo les hablo, los ultravioleta son los que llegan con capa o sin capa de ozono. Para eso está la melanina, para protegernos de ellos. Pero también hay otra sustancia que se llama queratina, que es una proteína de la piel que es la que nos da elasticidad, soporta la estructura que la compone. Si yo te jalo la piel así tantito, pues es gracias a la queratina que no la jalo hasta allá, ¿no? O sea, que tiene su consistencia, pues. Y que se expande, que tiene elasticidad. El conjunto de capas de la piel se encarga de proteger del mundo exterior a todos nuestros tejidos internos, a los órganos internos, hasta los huesos, ¿eh? En pocas palabras, nuestra piel es un escudo contra el daño solar, los traumas físicos, la invasión de bacterias. Por eso es cuando, que cuando tenemos una herida exterior, hay riesgo de infección porque las bacterias pueden entrar a nuestro organismo más fácilmente y podemos infectarnos, nos podemos morir. Ahora, ¿cuál es otra de las funciones de la piel? Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿tú sabes? Pues las sensaciones, ¿no? Y la temperatura. Esto es bien importante. La piel regula la temperatura. Cuando tenemos calor, pues la piel libera sudor a través de las glándulas sudoríparas para que ese líquido baje la temperatura y por el contrario, pues los pequeños vasos sanguíneos se llenan de sangre cuando hace frío para que la temperatura corporal se incremente. Otras células de la piel son dendríticas, epidérmicas, fagocíticas. Todas estas, Langerhans, bueno, hay unos nombres extrañísimos, pero todas estas trabajan con el sistema inmunitario para luchar contra las bacterias, virus y otros cuerpos dañinos. Pero si hay una función primordial, es la elasticidad. ¿Tú te imaginas tu piel rígida? No, no en la cara. En el cuerpo no te podrías mover. O sea, serías como un robotacito tieso. Como el hombre de hojalata. Como el hombre de hojalata. Es la elasticidad que permite que nos podamos mover y que podamos crecer también. Si la piel fuera rígida y dura, imagínense el dolor en cada movimiento. Nunca habían pensado eso muchos de ustedes, me imagino. Yo no lo había pensado. Luego por eso me gusta el periodismo de vida, porque valoramos cosas, aprendemos cosas y reflexionamos, hacemos conciencia de cosas tan importantes como que yo estoy moviendo esta mano mi piel no es rígida y entonces no me duele. Además, la propiedad de retroceso permite que la piel vuelva a la posición inicial sin dejar marcas en el cuerpo. Cuando el organismo necesita deshacerse de alguna forma de los residuos producidos en el interior que puedan enfermarlo, pues la piel puede excretar sustancias como la urea, el agua, el ácido úrico y hasta el amoniaco. La función endócrina de la piel se encarga de absorber la vitamina D procedente del sol y aquí me detengo. Yo recuerdo un doctor que nos decía a toda la familia, diario entre 10 y 15 minutitos al sol les hace bien porque entonces absorbe las vitaminas del cuerpo, el cuerpo es más sano, pero no más que eso, no sea chicharren. O sea, no se pongan tipo Julio Iglesias, pues así de bronceados. Tiene que ser medido. Resulta que el cuerpo regula la exposición al sol. Por eso si no hay una regulación en torno a los rayos, te puede dar cáncer. Claro. Cáncer de piel que es el extremo. Definitivamente lo que tú decías, y yo con eso me quedo, con la sensación, con una caricia, es la función más apreciada de nuestra piel. Las terminaciones nerviosas del cuerpo reaccionan a las sensaciones que recibimos, alertando al cerebro de lo que percibimos de manera instantánea. No es que yo te toque y tú sientas pasado mañana. Sientes en el momento. Te puede excitar. Reaccionamos al calor, al frío, al dolor, a todo esto, a las caricias. Otra capacidad que tenemos los humanos, por ejemplo, es la de absorber oxígeno, nitrógeno y otras sustancias necesarias a través de la piel. Debido a esto, se recomienda utilizar, por ejemplo, prendas de algodón, materiales similares, aunque también funciona como una barrera contra el agua para no perder los nutrientes, minerales que tiene la propia piel. Son tantísimas las funciones de la piel, que por eso es necesario cuidarla. Cuidarla del clima, de los agentes externos, del paso del tiempo. Y bueno, sobre todo pensando que se trata de un escudo para nuestros órganos internos. ¿A ti te gusta tu piel? Sí. Sí, 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 me gusta el color. ¿Tienes buena piel? Sí, cicatrizo muy rápido. No me quedan marcas ni nada de eso. Hay gente con cicatrización queloide, que es un rollo. Yo te pregunto en este periodismo de vida, ¿tú de veras estabas consciente, antes de esta pregunta en relación a tu piel, de la importancia de tu piel? ¿Qué haces para cuidarla? ¿Sigues alguna rutina de cuidado? ¿Te untas algo? ¿Te bañas bien? ¿Cremas hidratantes, tratamientos, no sé, qué haces por tu piel. Cuando la piel no funciona o está lastimada, duele muchísimo. Yo te digo, déjate una quemada mayúscula, de tercer grado, una quemada de un cigarro. Una quemadita así con algo. ¿Qué tal sientes? ¿Un raspón? ¿No? ¿Una mordida? ¡Au! Una cortada, un padrastro que te jalas de las uñas, cómo te queda la cutícula. Pues eso es piel. Una astilla. Una astilla. Un rango tan pequeño. Si eso tan pequeño no te permite estar, valora la piel que ahorita que me escuchas la sientes y qué bien está, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar de eso. Así es, Fer. Y bueno, vamos a tener al mexicano rifado y mucho contenido. Oye, sí, sí, pero espérate, espérate. Gonzalo Olivero, sí, pero espérame. Tú me contaste, Carlos Armando, ahorita hablando de la piel. ¿Es cierto, soñé que viste un libro con piel humana? Sí, fue el... ¿Ah, cómo? Fue como la imagen más, no sé, que me sacudió tanto de tener conciencia de nuestra piel, el verla en una cubierta de un libro y todo viene a raíz del nazismo. Es una mujer que escribe un libro sobre su experiencia en este momento, de cómo sobrevive, pero ella es empleada, bueno, más bien es esclava de un nazi, que aparte también la utiliza como esclava sexual, y manda a matar al marido, y entonces en un momento le regala un libro a ella porque se supone que él se enamora, se obsesiona con ella. ¿El nazi le regala el libro? Sí, a ella. No. Y ella obviamente pues tiene que fingir, no que lo ama, sino que lo tolera para sobrevivir, y después de que pasa todo lo del rescate y los juicios de Nuremberg y todo eso, ella se entera de que la piel de ese libro pues era la espalda de su marido. ¿Qué estás diciendo, Carlos Armando? Te lo juro. Arrancamos el programa, pie derecho. Arrancamos el programa, pie derecho.